1, 2, 3, 4 Querida pandilla, barateros y pidevectores El día de hoy vamos a aprender a hacer un efecto estilo grunge Un efecto desgastado Es muy simple, van a ver que no nos vamos a llevar ni 5 minutos Es muy fácil de aplicar y el resultado pues ahorita está bastante de moda Este tipo de tutoriales son excelentes para la serigrafía Para los serigrafistas que quieren presentar una alternativa novedosa A pesar de ser un efecto ya muy viejo, digo yo lo conozco hace como 13 años Nunca pasa de moda y te da un excelente resultado Yo aquí tengo el logotipo de mi tienda que es con el que vamos a hacer la demostración A continuación quiero seleccionar todo el naranja porque mi logotipo es naranja y quiero hacer el positivo Simplemente me voy a ir, digo cuando es una cuestión así plana Lo ideal es irse a selección, selección por rango de color, selecciono el naranja Y le doy un valor de 200, cuando es una tienda plana le doy ok A continuación voy a crear una capa nueva, control shift n, enter y relleno de negro A continuación yo aquí ya tengo mi positivo listo, mi positivo ya está listo Ustedes saben que esto lo imprimimos en acetato, lo imprimimos en albanese, lo imprimimos en bond, le echamos aceite Y ya tenemos listo para imprimir pero recuerden que nosotros queremos hacer un estilo desgastado Así que bueno vamos a ver que encontramos por aquí que nos pueda servir Yo busque una textura de una pared Vamos a ajuste, la voy a pasar a blanco y negro Después voy a jugar con sus niveles de negros y blancos Y una vez que lo tengo de esta manera simplemente puedo estirar A continuación puedo mostrarte que pasa si lo multiplico y que pasa si le aplico esta opción de lighting Ven nada más, el efecto no se percibe tanto Lo tengo en modo normal y ahorita lo que voy a hacer es control más I para invertirlo Me voy simplemente a imagen, ajustes, invertir Ya cambió totalmente Aunque no se ve tanto como el estilo grunge Se ve otra cosa, pero bueno quizás sea cuestión de jugar con el tamaño Pero no, en el estilo vamos a buscar una madera Vamos a buscar una textura de madera Por ejemplo este tiene huevo de este lado Ya saben me voy a imagen, ajustes, blanco y negro Juego con los niveles para llevarlo a este punto Le doy enter Y aquí obviamente hay que cambiar el tamaño Ya existen algunos pinceles de desgaste O también con vectores Para mi es más fácil hacerlo en photoshop Que no tengo que tener tanta cosa abierta Me voy a lighting Y aquí únicamente voy a dar control I Si se dan cuenta el efecto Si se dan cuenta el efecto El acabado es Se alcanza a percibir que es una madera Así que bueno ya probamos con muro Ya probamos con madera La siguiente opción sería buscar un En google Grunge Effect Sería buscar una imagen De efecto Grunge Lo copio Me vengo para acá Elimino la madera Pego ahora así el estilo Grunge Si se dan cuenta no lo abarca tanto Simplemente lo estiro Aquí ya no necesito pasarlo blanco y negro Yo lo hice anteriormente para mostrarles No pasa nada Ahí está Le voy a dar invertir Y recuerden darle like Y ahora sí El resultado es distinto Más interesante Vamos a probar con otra imagen Esto es cuestión de gustos Hay gente que le va a gustar así A mí no Y quiero seguir probando Vamos a ver este Lo copio Este tiene como que más arañazos Más cicatrices Probablemente se vea mejor Perfecto Invierto Y like Ya se ve mucho mejor Como pueden ver Es cuestión de gusto Y es cuestión de jugarle Y es cuestión De moverle Como pueden ver Nada más es cuestión De que quede como uno quiera O de que se vea Como más o menos Uno quiere que se vea Este me gustó Este efecto Voy a pegarlo de nuevo Me voy a ir a modo Blanco y negro Control L Aplico Aplico Me invierto Y ilumino Ve nada más Ve que chula De efecto Desgastado Así de simple Vamos a probar Ahora Tengo aquí Algunas siluetas Para probar Para que pruebes Que funciona Con lo que sea Tengo este venado Copio el venado Aquí está mi logo Lo pego Desactivo mi logo Mira nada más Como se ve Con el venado Como se ve Ve nada más Que bonito efecto Se logra Y esto es un efecto Muy básico Muy simple Esta de moda Tenemos aquí Al barman Lo pegamos Aquí nada más Es cosa de mandar Imprimir Palo y a la bolsa Revelas Imprimer No se que sea Un stitch Ahí está Ven nada más El efecto Que se logra Ven nada más Probar con una Con esta Invierto Y ilumino Vean el resultado La verdad es que Está bastante simple Está bastante sencillo El resultado Es muy bueno Espero que les haya gustado Como vieron No es Para nada complicado No es para nada Difícil Eso es todo Por el momento Te invito Que te suscribas A mi canal De youtube Si este video Te gustó No olvides Suscribirte Puedes colaborar Conmigo Dándome un like Si quieres Que te enseñe A hacer algo En particular De pronto Me lo dejas En la caja De comentarios Date una vuelta Por mi página web Que se llama Serigrafia Y sublimación Punto com Tengo algunos recursos Tengo algunas recopilaciones De cosas Bastante interesantes Que te pueden ayudar Con tu negocio También tengo A la venta Equipos Equipos Tengo Tengo disponibles Impresoras Tintas Tinta para serigrafia Tinta para sublimación Papeles Teflones Viniles Planchas de gorras Planchas de tazas Combos Bueno Tengo de todo Y estoy a tus órdenes Por el momento Es todo Ya te dije Te lo repito Suscríbete a mi canal Y nos vemos en el próximo Tinta para subir Tinta para subir